Tenemos el hotel en Lagoncillo. Seguro que me pillan. ¡Darrio temprano me pillan ahora! ¡No me cuento! ¡No quiero ir! ¡Y no lo harán! ¡Darrio temprano! ¡Darrio temprano! ¡Ocurrirá! ¡Darrio temprano! ¡Darrio temprano! ¡Darrio temprano! ¡Darrio temprano! ¡Y no lo harán! ¡Darrio temprano! ¡No quiero ir! ¡Darrio temprano! ¡Darrio temprano! ¡Darrio temprano! ¡Darrio temprano! ¡Darrio temprano! ¡Darrio temprano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!